Hola, buenas tardes, yo soy la doctora María Ana Martínez Castellanos, laboro en el servicio de retina de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, Hospital Luis Sánchez Bulnes, y estoy encargada en el programa de detección de retinopatía de la prematurez y pertenezco al grupo de investigadores sobre terapia antiangiogénica en esta retinopatía. Muy bien, doctora, muchas gracias por estar aquí. La primera pregunta es, ¿cómo llegaron a la aplicación de la terapia antiangiogénica para la retinopatía del prematuro? Bueno, la terapia antiangiogénica cuando se empezó a desarrollar para enfermedades oculares, los modelos que se utilizaban eran modelos de retinopatía de la prematurez en ratas. Entonces, a estos modelos se les inducía una retinopatía de la prematurez y se trataban con terapia antiangiogénica con buenos resultados. Y así fue como se pasó del modelo animal a modelo humano en este tipo de terapia. Muy bien, ¿considera que este problema es de salud pública? La retinopatía del prematuro es un problema de salud pública porque uno de cada 10 niños prematuros va a evolucionar hacia algún grado de retinopatía que requiera tratamiento y pudiéndolo ocasionar problemas visuales desde leves hasta la pérdida total de la visión. Entonces, todos los niños prematuros de menos de 34 semanas de nacidos o de 2 mil gramos de peso deben de ser...